con este chisme, no, 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 esto está sabroso, muchachos, resulta que Cintia Crisbo estuvo anoche en la casa de Mara, en la casa de Mara Patricia Castañeda, por lo que entiendo tienen una gran amistad de ellas, son como comadres. Entonces ahí ella llegó y pues yo creo que se sintió mucho en confianza y empezó a despepitar, como dicen, que no sé qué significa, pero quiere decir que soltó cosas, chisme, chisme. Sí. Y empezó a decir cosas de su vida y de los que han formado parte de su vida. Y verdaderamente yo me quedé, Jesús, flipando. Sigo flipando. Primero, de Jorge Antolín. ¿Te acuerdas de Jorge Antolín? Sí, que salía en cadenas de amargura, ¿no? Ajá, ajá, exactamente. Ya los vacunados con tres dosis lo deben de ubicar perfecto. Los que están vacunados. No, yo tengo dos. Con las tres dosis. Porque fue muy famoso a finales de los ochentas, principios de los noventas. Y ella ya había hablado de que. Y sigue vigente en Estados Unidos, ¿no? Eh, vive en Los Ángeles. Ajá. Allá vive en Los Ángeles. Si yo no me equivoco, en Estrella TV. Ándale. Lleva muchos años allá. Pero total, que me platicaban, por cierto, que nunca va a las alfombras rojas. Nunca. Nunca va a los lugares donde haya mucha gente. No, 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 nada más trabaja en la tele y a su casa. Punto. Bueno, pues total que. Pues en estos tiempos es lo indicado. No, 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 hablo de lo pasado. De todo el tiempo. De siempre. Jorge Antolín, pues entonces fue en pareja de Cintia. Cintia ya había dicho que fue muy celoso. Se casaron, ¿no? Se casaron. Dice que le pidió matrimonio un día que porque salió en una revista con un con un galán. Ajá. Y luego a la siguiente sale con otro galán. Porque ella apenas eran novios. Y entonces andaba ahí, pues estaba muy joven, estaba haciendo cadenas de amargura. Total que le llegó ella y le dijo, mira, como aquí van a creer que eres bien tituta. Ajá. Eres bien bien golfilla, le dijo. Así le dijo. Me voy a casar contigo. Te voy a hacer el favor. A poco. De casarme contigo. Oye, y se casó. Pero así se lo dijo. O sea, en lugar de lo romántico. No, lo increíble no es como se lo dijo, lo increíble es que ella haya aceptado casarse con él después de tan de semejante barbaridad. Pues la pobre no tenía autoestima. No tenía autoestima la pobre. Al parecer no tenía, ¿no? Porque entonces se casa y entonces el tipo la mantiene encerrada, como historia de terror, la mantiene encerrada bajo llave. La encerraba. Y solo la dejaba hacer cadenas de amargura. Y nada más, hasta que ella intenta suicidarse, y la mamá se da cuenta que algo muy grave está pasando ahí, la manda al psiquiatra. Y ya con el, con el, con el psiquiatra logra abrir toda esta, esta. Masura mental que traía. Ajá, y lo, lo corre de la casa. Ok. Pero que crees que reveló, eso sí nunca lo había dicho. Que Jorge Antolín era, y así le hizo, es que así le hizo, bicicleta. Bisexual. O sea, bisexual. Ok. Que era bisexual y que ella se dio cuenta cuando un día fue a encararlo a un departamento y ahí estaba otro, y que entonces, sí, que Jorge. Mira, y nunca lo dijo, ¿no? Nunca lo dijo. Se divorciaron y ella calladita. Y dice que años después se lo vuelve a topar al tal Jorge Antolín en una, en unos premios TV y novelas. Sí. Y ahí ya le había pasado lo que le pasó con Gatorno. Lo del, lo del accidente que todos sabemos. Donde Gatorno le pone el cuerno con una bailarina y la bailarina muere en el accidente, ¿no? Ok. Y entonces va y le dice, mira lo que te pasó, mira lo que te pasó. Que le dijo Jorge Antolín. Ya. Dijo, mira lo que te pasó por dejarme a ti, 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 ti. Fíjate nada más que esa. O sea, malo de Malolandia. Y ahorita anda con Vidal, ¿no? Juan Vidal. Anda con Juan Vidal que fue su amigo mucho tiempo y amigo con derechos en otro tiempo. Ok. Pero ahora se reencontraron. Y ahora son. Espérate. Esto no acaba. Así que. No, 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 no. Ahorita te vas, te me vas a desmayar. Así como meme, vas a caer para atrás. Gatorno. Pues que Gatorno, Francisco Gatorno, el actor, era un celoso, pero tremendo, que realmente era muy complicado, que le hacía muchos panchos, como decimos en México, cuando decimos panchos es, pues, muchos aferranchos, muchos reclamos públicos, ¿no? Cuando reclaman públicamente y hacen el ridículo ahí los caballeros o las mujeres, ¿no? Sí. Y entonces que era muy panchero, así dijo. Que era muy panchero y que le mortificaba mucho la vida y que por eso va a ir. Y que además tuvo el descaro todavía de presentarle a la que era su amante y que estaba teniendo, estaba esperando un hijo de él, que luego fue con la que se casó. Fíjate nada más. Y dice ella, qué paciencia de mujer, qué tolerancia de mujer, de durar tantos años con Francisco. Así lo declaró Sintecledo. Pero la historia más fuerte y lo más difícil de lo que vamos a platicar, tiene que ver con Carla Estrada. ¡Pum! 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 Carla Estrada. Resulta que Carla Estrada fue la productora del Privilegio de Amar. Historia que lleva a la gloria a Sinteclipo como actriz, ¿no? Sí. Porque ha sido una telenovela muy vista. Pero resulta que después de eso le propone, porque Sinteclipo se fue a estudiar dirección de actores. Y entonces le dijo, ¿y por qué no te vienes a hacer la dirección de actores en Alborada? Y compartes dirección de escena con Mónica Miguel. Pues dice que mala tarde para la pobre de Sintia. Dice que Carla Estrada la ofendía cada dos segundos. Le decía que era una lenteja. Y que era una prostituta. ¿A poco? Dijo, tú ahí te vistes como prostituta, le decía Carla Estrada. Pero no solo eso, sino que Mónica Miguel, en paz descanse, se portó súper mal con Sintia. Y le escondía la utilería que iba a usar para las escenas con sus actores. Y que le hacía muchas maldades Mónica Miguel, porque Mónica era la directora de escena de toda la vida de 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 Carla Estrada, y como que sentía que la iban a. A reemplazar. A reemplazar. A quitarle su lugar. Exacto. O sea que también tiene su historia, Mónica. Mónica Miguel, que ya murió el año pasado, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Entonces, Carla Estrada sí puede responder a todo esto. Ajá. O sea, a mí me parece que Carla Estrada sí tendría que dar una declaración, porque no lo está diciendo Juanacata Pérez, no lo está diciendo alguien que no conozcamos, lo está diciendo una primera actriz de este país, que es Sintia Clirbo, para mí una de las mejores actrices de televisión definitivamente, está diciendo que Carla la insultaba diciéndole prostituta y este lenteja, con P, constantemente. Ahora, yo les conté hace como un año, ¿te acuerdas? En las anécdotas inéditas que es una sección que tenemos, yo les conté una anécdota que a mí me platicaron de Carla, donde ella se enoja porque una persona que manejaba los extras, hace mal su trabajo ese día, algo pasa, se confunden, somos humanos, cometemos errores. Comete un error, lo regaña horrible frente a todo mundo, pero lo peor vino cuando llega la hora de comer. Ajá. Cuando cortan a comer y todo el mundo se va, Carla le prohíbe irse a comer. Es decir, prácticamente como si fueran sus esclavos. Entonces ahora, ya le agregamos a la historia de los esclavos de Carla Estrada, le vamos a agregar el insulto. Ah, y esto sí, Cintia Clitbo dijo que así era con todo mundo, ¿eh? Que así insultaba a todo mundo. Claro que cuando ella era la villana de la telenovela, los insultos fueron menos, porque era el elenco. Sí. Cuando ya era una subordinada del equipo de producción, el trato era como los demás. Claudia Ramírez hace nada, tres, cuatro meses, también acaba de declarar que ella se va de Televisa después de hacer te sigo amando por el maltrato que le dio Carla Estrada. Aquí como decimos, cuando uno dice que, ah, ¿qué es esto? Bueno, pues hay que tomarlo con reservas, pero cuando ya hay más de cuatro personas diciendo lo mismo, es que esta historia tiene sentido.